hola cómo están hola y hola hater hola hater cómo estás hay amiguis como pueden ver miren mi cambio me vinieron a visitar hoy pues ya que vino me hizo mis uñitas como mucho me lo pidieron así diferente de colores de colores disculpen este ruido están componiendo pues ya que me vino a visitar el día de hoy me hizo mis uñas a la otra vino para hacerme mis me pasacame las cejas parecía un payaso pero ya igual también hater tengo vida mira me puse la vida de color de rosa mira tengo rosa pinky tengo rojo para el amor para todo tengo pero te como iba obtengo como dije rojo tengo este azul tengo naranja y tengo yelo como ven colores 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 am este como dice el cuento aquel vienes acá decirme que tengo que hacer mi canal no este es mi canal linda si te gusta bien y si no pues te puedes ir por donde viniste y pues me lo pidieron es lo hice esto esto así porque varias chicas me lo pusieron ganó este más hay otro que me dijeron que me pintara el color azul pero ya lo tengo azul de él ya tiene tiempo que me ha hecho colores ha hecho color azul pues vino jackie jackie thank you again to do para pintarme la porque ya estaban como que hay esta zona tan pálida de verdad nunca me lo había hecho así pero lo hice por ustedes y gracias a todas aquellas por todo el amor el apoyo que me dan cada día y thank you hater porque por ti soy más famosa linda sigue con tus comentarios hay que tengo que aguantarme que porque soy una youtuber y que tengo que aguantarme yo pendeja no lo aguanto pero ni a mis hijos ni a mi marido ni a mi abuela ni a mi hermano ni a mi papá ni a mi mamá lo mando por ahí mismo cuando vinieron no 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 y pues este fue el que tuvo más tuvo 75 a este muchas lo pidieron dice arte de colores de colores de y el bailecito mío hay una que dice enséñame yo no sé bailar mucho o lo voy a echar en el otro canal pero no sé de mucho bailar porque es que la vida es alegre es divertida como no puedo salir estoy toqueada acá tienen que venir a hacerme las cosas acá y pues ya que me conoce thank you thank you jackie el pobrecito estaba hoy ay ay y pues me hacen favor ya me conoce mucho tiempo ten que son machi jackie love my news esta vez digo agarra tu tiempo agarra tu paciencia y a mi sueño tiempo si tiene tiempo bien y si no pues también por estas sueños son difíciles de hacer para hacer el feeling tengo que tardar no me hice feeling solamente el cambio pero todo modo tiene que alima animar un poquitito y tiene que poner pasar a la máquina un poquito por arriba porque como pues ya ya había agarrado agua y cosas así para sellarla bien en los lados no y pues si parezco a choque o no choque si parezco es como se llama ese freddy kruher es my problem is not my business no porque yo tengo un canal de youtube tengo que dejarme insultar señores si usted tiene un canal del youtube usted se tiene que dejar decir de todo usted está porque déjeme decirle no por eso te va a venir a criticar porque quizás su vida y usted está más jodida que no la mía así que bájale y primero averiguar el por qué voy a desactivar los comentarios o sea no es por crítica la crítica me la paso por dónde ok lo voy a hacer por otras cosas porque muchas personas lo hacen a propósito entonces no es justo que yo le deje mi trabajo a otras chicas que están ayudándose entre chicas acá y primero que nada de informarse primero antes de estar criticando crítica me la paso ya saben por dónde no es por eso que voy a quitar los hilos lo voy a desactivar una chica me lo recomendé prácticamente gracias a mi amor porque esa fue una idea excelente hay personas que lo único que saben hacer es venir a comentar y no ver los vídeos y no porque yo ser una youtuber tengo que dejarme mental la madre usted está equivocada yo quisiera saber si tú tienes un canal para ir a tu canal le deciste pinta rosada negra hedionda a ver si te va a gustar a ti porque eso no es así si usted no está insultando a nadie usted no tiene por qué venir que vean a su canal insultar lo que esté muy equivocada primero agarró un libro y siéntese primero porque que me la mienta a mí yo se la miento para atrás yo no estoy acá que porque hay de veces de aceptar tus críticas señora de qué crítica te me está hablando si yo voy a hacer tiros de eso porque prácticamente es temporal que lo voy a hacer porque es demasiado trabajo gente que no está mirando los vídeos y prácticamente se están dejando llevar comentar quieren que todo le pongan bajo escrito señor eso toma demasiado tiempo y primero que nada no hay que hacer caso yo no hago caso sinceramente pero que me vengan a decir te tienes que dejar insultar porque tú eres una youtubera si no para qué cucha tienes y te tienen que dejar de decir todas las cosas pendeja ok pendeja te lo digo yo pendeja estás una me había dicho que me pusiera el color yo sé dos pidieron rojo con que tuve rojo hace un mes atrás creo que sí no me gusta también poniendo los mismos colores y la verdad los colores que son los colores que son como bright color como colores claros o así como de verano rojo como este color que tengo mi pink y miren ese color me da vida otra vez se cortó el vídeo es increíble como colores así naranja estos son colores como de verano si me lo pongo pero en el verano pero me gusta más como french un poquito más como un cafecito oscuro no me gustan casi así así lo utilió a utilizar primero me había puesto rojo no se acuerdan creo que un mes atrás o gris clarito un mes atrás pero así lo tengo nos vemos en otro vídeo y muchísimas gracias a todas aquellas que me están apoyando chicas le voy a pedir un gran favor prácticamente si usted ve que la persona sigue y sigue insistiendo y le sigue poniendo cosas no le haga caso suéltela en banda gracias a todas aquellas para todo su apoyo si usted ven que le están comenta y comenta comenta lo mismo y usted le está ayudando vamos a decir una parte veo varias chicas que me están ayudando a comentar a otras que están sabiendo y siguen insistiendo con una cosa a otra cosa no le de para en bola y sigan su camino porque usted trata de ayudarlo porque yo sé que muchas lo hacen para echarme la mano a mí por mi situación y todo eso pero prácticamente personas que lo hacen eso adrede solamente quieren venir aquí a molestar y como dicen que soy youtube era que tengo que aguantarme las críticas a un lado un nadie por ahí y pues no porque yo tenga un canal me voy a dejar insultar me voy a dejar ofender no señores mientras yo no ofenda a nadie nadie tiene que ofenderme a mí y el que me ofende a mí yo se la refresco así que pues de colores story fueron 75 80 casi 75 80 personas lo pidieron así después me voy a poner el rojo después me va a poner el color gris que me dijeron que ya lo tengo ya creo que dos meses atrás y como me baño con mis manos y como me peino con mis manos o sea como estarán mis uñas de aquí al verano a mí como día vamos a hablar de aquí a gusto como estará de largo y no me la voy a cortar y mientras yo me siga sintiendo cómoda mientras no me estorben a mí para adelante con mis uñas de colores miren yo me pinta las uñas estoy como que como que me dio aire como que tocó ahora me están a metan me están afectando me están como que me están funcionando vamos a irnos de colores entonces de colores porque yo para ponerme triste con un pañuelo pero un mal comentario soy youtube dios mío porque soy una youtubera señor me voy a sentar pero espero un momento esto es muy grande por este lado voy a estar así porque pobre gracias por la idea me encantó este color la primera vez como se está gustando lo tengo puesto así que pues chica la compras y así que nos vemos en otro vídeo y póntela tú también de colores para que te brille la vida para que te hagan la vida de colores de color y me caen perfecto porque mi este viene mi cumpleaños y pues voy a hacer mi fiesta así que llego a hacer fiesta de colores imagínense y siempre es de color lo mío es un arcoíris todo es de color de rosa para mí hasta estando enferma mire tengo la presión alta no puedo comer y todavía me sabe de colores de col todo es de color de rosa para mí gracias amores por estar aquí conmigo y aquí voy a seguir con ustedes mientras ustedes sean conmigo y donde me vaya yo me lo llevaré a ustedes de colores de colores mira si veo la vida yo así que pinta tela tú también de colores aunque no tenga uñas se ven bonita yo le visto hay una muchacha que se la bueno me empecé a pintar yo dice yo quiero así como le digo ven agarra otro color porque usted puede poner diferente color la fotografía no la tengo acá la tengo ya en otro teléfono cargando para que le enseñara eran diferentes color pero yo elegí más o menos porque hay colores como que no me gustan plateado sinceramente no plata y yo no entramos junto no como que no baja con mi piel de colores un beso para ti heider un beso para mis amores